Desde las calles impunes de Shurima, entra en acción un héroe inesperado, Akshan. Entrenado por su mentora sentinela, este asesino acaba con sus oponentes a la distancia con una precisión llamativa. Una vez que me ven, es muy tarde para pedir perdón. Pero no todo es diversión en la grieta. Este carismático rebelde está en busca de venganza. Sabes que te lo merecías, ¿verdad? Llegó su hora, rufianes. Bienvenidos a la presentación de Akshan. La pasiva de Akshan es Pelea Sucio. Cada tercer golpe de sus autoataques o habilidades inflige daño adicional. Al pelear contra campeones enemigos, Akshan obtiene un escudo por unos segundos. Tras un autoataque, Akshan realizará un disparo adicional. También puede cancelar el disparo para obtener velocidad de movimiento. ¡Abran paso! Con la Q lanza su venganza rank, que inflige daño y revela a los enemigos escondidos. Si este choca con un campeón enemigo, Akshan obtiene velocidad de movimiento por un momento. Cada vez que golpea a un enemigo, el alcance de venganza rank se extiende más. ¿Y cómo le hace para regresar? La W de Akshan es contra las reglas. Su pasiva marca rufianes, campeones enemigos que asesinaron a los aliados de Akshan. Si derriba a un rufián, obtiene oro y revive a los aliados caídos. Activar contra las reglas permite que Akshan obtenga un camuflaje por un breve momento cuando no hay enemigo cerca. Al estar cerca de un muro o en la maleza, puede esconderse indefinidamente. Al camuflarse, obtiene más regeneración de maná y velocidad de movimiento hacia los rufianes. ¡Toc, toc! ¡La venganza llama! Y aquí es cuando salen corriendo. Recorre la grieta derrochando estilo con pirueta heroica. Akshan dispara un gancho de agarre que se ancle en el primer muro que impacta para balancearse. Para cubrir mayor distancia con la E, lánzala desde el alcance máximo. Akshan se impulsa con la cuerda y dispara un poderoso ataque final. Si choca contra un campeón enemigo o terreno antes de aterrizar, atacará automáticamente. Los asesinatos restablecen el enfriamiento de pirueta heroica. ¡Fiesta de resets! Aunque puede balancearse, Akshan no puede saltar o traspasar muros, así que intenta no chocar. ¡Ay, por favor! La definitiva de Akshan es tu merecido. Al tener en la mira a un campeón enemigo, Akshan carga su arma a la Redentora y almacena balas para un ataque masivo. Relanza para soltar una ráfaga de balas al primer objetivo, causando daño progresivo según la vida faltante. ¡Eso fue bastante satisfactorio! Difícil de retener, Akshan puede moverse y lanzar pirueta heroica al cargar tu merecido. ¡Oh, qué emocionante! Pero ten cuidado con la puntería. Los súbditos y las torres pueden bloquear las balas. Un alborotador innato. Akshan brilla en el juego temprano al llevar su encanto por todo el mapa. Intenta atrapar desprevenido al equipo enemigo antes de que pueda reaccionar. ¡Auch! Hablando de diferencias en Meath. Contra las reglas, combina las partes más poderosas del talento de un asesino. Si un enemigo cree que puede andar por ahí después de un asesinato, usa la mecánica de rufián y elimínalo después de la pelea. Así será más fácil eliminar oponentes que enfrentarte uno contra uno. Entonces mantente cerca de tus aliados para revivirlos. Su nombre es Akshan. Te va a encontrar. Y te va a matar. Te ganaste tu absolución. Akshan prefiere eliminar oponentes desde lejos. Así que mejor evita campeones cuerpo a cuerpo. Incluso un gancho bien posicionado puede no bastar para huir. Puede que tu equipo no siempre tome las mejores decisiones. Pero por suerte, Akshan hará su entrada triunfal y vengará a los aliados caídos. Si una pelea en equipo sale mal, no pierdas de vista al enemigo rufián con más asesinatos. Encuentra dónde engancharte y acábalos. Aquí vamos. Entras, vengas al aliado caído y sales. Tras derrotar al rufián y revivir a tu equipo, asegura la victoria en el nexo enemigo. ¡Ja, ja! La emoción de ir a donde no debes. La venganza nunca había sido tan atractiva. Conoce más sobre el Sentinela Rebelde en los enlaces de abajo.